La Junta Municipal Electoral precisó que más de 34 mil personas han solicitado la renovación de su cédula de identidad en esta demarcación. Asimismo, han sido colocados dos centros de cedulación alternos, uno en la parada de la Ruta A y otro en la Escuela Francisco J. Peinado, ante el gran número de solicitantes. De esas 34 mil personas, la mayoría son jóvenes adultos y solo un porcentaje inferior son envejecientes o adultos mayores. Siendo los lunes, los viernes y los fines de semana, las ocasiones donde se registra el mayor número de personas en busca de obtener el nuevo documento electoral. El promedio de ciudadanos que visitan el recinto de la Junta Municipal ronda las 500 personas por día. Debido al gran número de san cristobalenses que buscan renovar su cédula, fueron habilitados dos centros de cedulación alternos, uno en la parada de la Ruta A y otro en la Escuela Francisco J. Peinado, lo que contribuirá a un desahogo del proceso. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias.